A raíz de la denuncia que hemos presentado sobre el tema de Máncora, nos acaba de llegar a nuestro WhatsApp, el 976-371-776. Otra denuncia, pero esta vez de Pacasmayo. ¿Qué nos dicen los vecinos? Que hay una situación de contaminación ambiental y además una falta de agua que ya lleva días de días, muy parecido a lo que ocurría en Máncora. Estamos enlazados con un representante, un dirigente vecinal de Malecón Norte, una de las zonas de Pacasmayo, para que nos explique un poco la situación. Estamos con Eduardo Yerena. ¿Cómo está, señor Yerena? Muy buenas tardes y bienvenido a En Contacto. Muy buenas tardes, señor Amine. Un gusto saludarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Pacasmayo? Cuéntenos. Mire, señor Amine, el viernes, este viernes pasado la población salió en una marcha pacífica por toda la ciudad, expresando un rechazo a la falta de agua en toda la ciudad. Esta falta de agua ya conlleva más de tres o cuatro meses que la gente viene padeciendo con una gota de agua. A ver, ¿tenen tres o cuatro meses sin agua? Sin agua. En varios sectores no tienen agua, señor. Las cisternas que se vienen dando en la ciudad para poder abastecer a la población no abastece a toda la ciudad. Me imagino. O sea, me dice que se han pasado todo el verano con lo inclemente que ha sido sin agua. ¿Y cuál ha sido la respuesta del alcalde? El alcalde manifiesta que hay bombas que están mal logradas, que no han podido ser reparadas, que las bombas de destrucción no funcionan, que se ha arenado la laguna donde se almacena el agua, que las máquinas que tienen no son suficientes y al final de cuentas... Bueno, ¿y qué se está haciendo para reparar eso? Entendemos que una máquina, una bomba se puede mal lograr, pero no puede pasar tres meses para repararlas. Exactamente. No se puede pasar tres meses para repararlas. Y es por eso que la gente, frente a este problema tan ácido, en pleno verano y cerca ya de muchas enfermedades, que ha ido a manifestarle al alcalde para que dé solución de inmediato a este gran problema que viene pasando en la ciudad. O sea, no ha tenido una acción previsoria, no ha tenido una acción que a corto plazo le hemos pedido fechas, incluso cuando ha hecho un diálogo con la población que está al frente del municipio, le pedimos que calendarice para cuándo puede estar funcionado. El alcalde no nos dio ninguna fecha, simplemente habló de un tema de corto, medial y largo plazo que puede ser años y al final de cuentas vamos a seguir con el problema de la falta de agua en la ciudad. ¿El alcalde cómo se llama? Ricardo Guanilo. Ricardo me dice... Guanilo. Guanilo. A ver, al alcalde Ricardo Guanilo, alcalde Pacasmayo, a ver si calendarizamos con urgencia este problema, porque no podemos estar, una ciudad no puede estar tres meses sin agua, ¿no? Ahorita viene el invierno, va a bajar las temperaturas, pero el próximo verano va a ser peor. ¿Cuánto tiempo más Pacasmayo puede soportar sin agua? Tres meses sin agua es increíble. Muchísimas gracias, señor Llerena, muchísimas gracias por atendernos. Esta es una denuncia que nos llega... No, a usted, a usted por confiar en nosotros. Esta es una denuncia que nos llega a través de nuestro WhatsApp que hemos atendido rápidamente porque nos parece verdaderamente impresionante lo que nos cuentan.